Dios le bendiga mis amados hermanos en esta hora, la paz del Señor sea con todos vosotros. Hoy les quiero traer un atento aviso, una atenta información. Si tú estás en el Estado de México o en la Ciudad de México y no tienes dónde congregarte, no sabes dónde congregarte, yo te invito a nuestros horarios de culto para que puedas asistir con nosotros. Donde Dios me ha puesto a cargo de esa obra y ahorita estamos trabajando ahí en el Estado de México. Y si usted quiere asistir con nosotros para escuchar la verdad de Cristo y para aprender más de acuerdo al Espíritu Santo, nos vaya enseñando y usted quiere asistir, no tiene dónde asistir o necesita asistir con nosotros. Yo le doy la información en esta hora. Avenida Necaxa, número 26, Colonia División del Norte, municipio de Tlanepantla de Vaz. Código postal 54190. Le vuelvo a repetir la dirección. Avenida Necaxa, número 26, Colonia División del Norte, municipio de Tlanepantla de Vaz. Código postal 54190. Los días de culto son sábado 4 de la tarde y domingo 11 de la mañana. No faltes ahí en la descripción del video estaré poniendo esta dirección. Así que si usted no lo alcanzó a notar ahí en la descripción del video va a salir esta dirección. Ahí lo puede anotar. No faltes sábado 4 de la tarde. Domingo 11 de la mañana estaremos adorando, exaltando a Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Ven y únete con nosotros porque ahí encontrarás respuesta para tu alma. Ahí saciarás tu alma con la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo hablará a nuestra vida, hablará a nuestro corazón. Así que yo te invito mi amado amigo, mi amado hermano, no faltes y que Cristo te bendiga en esta hora. Y recuerda, Cristo te ama y Cristo viene. Que Dios te bendiga.